Vaya coraje y vámonos a la lucha estelar donde el hijo del solitario consiguió su cometido y se convirtió en el retador oficial al campeonato mundial completo IWA de Don Personalidad Mil Máscaras. Y así comenzaban los castigos, esta lucha que fue pactada a una sola caída, leí el esfuerzo de Mil Máscaras castigando al solitario de esta manera sobre la noche. Trataba de regresar el solitario con castigos fuertes a la pierna de Mil Máscaras pero respondía con este tipo de contactos a la cabeza y ahí es en donde se mete Atila Jr. que estaba como second del hijo del solitario. Vaya second que se fue a conseguir el hijo del solitario, una equivocación que le costó carísimo al hijo del solitario, llegó a la plancha desde la tercera cuerda de Mil Máscaras, los tres segundos contra la lona y bueno Mil Máscaras retiene el campeonato. El solitario reconoció la derrota pero se le fue encima a Atila, el que era su seto le echó a perder la lucha estelar del sábado. Ok, ¿saben qué onda? Perdí, perdí por el Atila, por mi compañero, porque si ustedes sabían, mi padre y su padre fueron mis compañeros y después tuvieron dificultades y mi padre le quitó la máscara al señor Atila. Y eso es lo que va a pasar ahorita porque por la culpa, por la culpa de Atila no gané yo este campeonato porque esta era mi oportunidad de oro. Ahora saben cuál va a ser mi oportunidad de oro, que no se me va a escapar vivo Atila Junior, le pido la oportunidad a la empresa López Mateos y a todos sus dirigentes que me den la oportunidad de jugar mi máscara contra máscara señores, porque estoy enojadísimo. Además, estoy encabronado de que me ganó, me ganó mi máscara por la culpa, por la culpa de Atila, de Atila Junior. Ahora tú no me vas a buscar a mí, yo soy el que te voy a buscar a ti cabrón, yo soy el que te voy a buscar a ti. Cuídate Atila.